Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Orlando, Florida, código postal 32824 enseñándote esta linda casa de tres dormitorios, dos baños, single garage y la vamos a ver ahora mismo. Andamos en el Joe Mobile, vaya. Tenemos este balconcito aquí, entramos por acá. Aquí tienes la sala, ahí tienes el comedor y acá tienes la cocina. Veo estufa, horno, veo lavadora de plato, nevera, freezer, los gabinetes se ven buenos. Bueno, aquí tienes la alacena, clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa. Que tú crees. Ok. Como dice girasol, bien recogidita, fácil de limpiar. Aquí está el máster, ahí cabe una cama aquí. Ventana grande, mucha luz natural. Tiene su abaniquito. Aquí tienes el baño del máster con ducha. Al otro lado aquí tienes el closet. Que fíjate, está más grande de lo que pensaba. Ok, tiene su puerta. Vamos al otro lado de la casa. Y acá tienes el dormitorio número 2. Tieneslo aquí. Con su closet. Ok. Aquí tienes el baño número 2. Con ducha. Y veo que tiene el murito para que te sientas cada vez. Aquí tienes el dormitorio número 3. Ok. Tiene su abanico. Tiene su closet. Si yo comprarle esta casa, esta sería mi oficina. Ok. Entonces, seguimos. Clóset aquí, aquí y acá. Seguimos por acá. Ya mismo te voy a enseñar el patio. Pero te quiero enseñar el garaje. El garaje está por aquí. Ajá. Y acá tienes como una laundry room. Aquí va la lavadora y secadora. Y aquí tienes el man cave. Y tiene aire acondicionado. No sé si ese de esos suba. No sé. Pero ya. Eso mismo es el man cave. Y tienes tu salida por acá. Déjame ver. A ver si me dejas salir. Sí. No. Ajá. Era para allá. Y tienes una entradita por ahí. Ok. Que sí. Bueno. ¿Qué tú crees? Seguimos. Vamos para el patio. Para el patio. Y aquí está el calentador de agua. Ajá. Entonces, algo que me gusta de esta casa. Que tienes este cuartito aquí. Que lo puedes cerrar. Ok. Y lo puedes usar como family. No sé. O todo el motorio para cuando venga la visita. Aquí. A ver esta puertita. Y aquí está el chisme. Bueno. Lo van a terminar. Le falta el techito. Y una media pared. Por lo menos. ¿Verdad? Aquí tienes el patio. El patio está cercado. Claro que sí. Mira para allá. Tienes ver aquí. De seis pies. Acá también. Y esta creo que es de cinco. Aquí tienes aire acondicionado en las ventanas. Es lo que me gustó de la casa. Mira, mira, mira. El cemento, papá. Sí, señor. Tienes un storage aquí. El gas tiene. Eso está cerca o completo. Ahí tienes tu aire acondicionado. Ok. ¿Qué tú crees? La cita de cemento. Tienes tu cosito acá. Bueno. ¿Quieres ver el precio? Vamos a ver el precio. Salimos por aquí. Este es el family. Vamos a preguntarle a la libreta amarilla. Que todo lo sabe. Todo lo dice. Todo lo revela. La libreta amarilla. ¿Sabe el precio? Libreta amarilla. Dame el precio. ¡Sazam! Y la libreta amarilla dice. 812 Kentucky Woods Lane East. Orlando Florida 32824. Esto es Meadow Woods. Es del 1986. Tres dormitorios. Dos baños. 1473 pies cuadrados. O 137 metros cuadrados. No pague HOA. Tiene punto 19. Acre de terreno. Este listing es de Marianela Sánchez. De LPT Beauty LLC. Y Marianela está representando al que vende la casa. Se están pidiendo 375. Que es el precio promedio en esta zona. La puedes comprar en cash. Financiamiento convencional. Si te gusta esta casa. Tú quieres que yo te traiga. Tú quieres que yo sea tu realtor. Llámame. Soy Joe Rivera. Realtor. Con Property Outlet International. En Orlando, Florida. Mi número 407-3006-318. Mi correo electrónico. Paraíso. En Orlando. Arroba Yahoo. Punto com. Algo que me gustó de la casa. Es que tiene la misma losa por toda la casa. Eso me gustó. Tú sueltas un robotín aquí. Acá limpia el piso, muchachos. Fácil. Como dice Girasol. Linda. Cómoda. Fácil de limpiar. No es muy súper grande. Pero aquí si ponemos dos personas por dormitorio. Aquí duermen seis. Cómodamente. Más en el cuartito allá con la de esto. El family. Ahí si ponen un sofá cama. O dos sofá camas. Ahí duermen dos o tres más. Bueno familia. Si te gustan los videos. Dale like. Compártelos. Déjame un comentario. Suscríbete a este canal. Y como siempre te digo. Soy Joe Rivera. De acá. De Orlando, Florida. Y estoy aquí. Para ayudarte. Dios me los bendiga.